¡Cuánto talento! ¡Cuántas canciones! ¡Para ti hermano peruano! ¡Para Santa Lucía Producciones! ¡Nancy Rodríguez! ¡Con el arpa de César Cristóbal! ¡Música de exportación! ¡Música de exportación! Mañana cuando me vaya, ¿quién será? Pasando cuando me vaya, ¿quién será? ¿Quién será la que te quiera como yo? ¿Quién será la que te ame como yo? ¿Quién será la que te quiera como yo? ¿Quién será la que te ame como yo? ¿Qué dices a esto? ¿Quién llamará como ella? ¿No será aquella? ¡No, no, no! ¡Pero qué bonito! ¡Vamos chicas! ¡Se nota la diferencia! ¡Ajá! 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 ¡Qué bonito!